¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar juntos a adivinar los animales del zoo. ¡Qué divertido! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡A jugar! El primer animal es un ave que le encanta el frío. No sabe volar, pero hace unos helados deliciosos. Además, tiene un sombrero que es muy bonito. ¿Ya saben quién es? El heladero es un pingüino feliz y gordito. Vive en su patria de hielo, vendiendo helados y empujando su carrito. Los helados que Sammy vende, los hace con agua y con risa. A veces les pone leche, nueces molidas y un poco de brisa. ¡Sí! Es nuestro amigo Sammy el pingüino. ¡Bien hecho! Ahora pasemos a nuestro próximo animal. El segundo animal le encanta el agua, pero más le gusta bailar. Además, tiene un moño en la cabeza y hace cuacuac. ¿Ya saben quién es? Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. ¡Sí! Es la divertida patita Lulú. ¡Bien hecho! Ahora pasemos al último animal. Nuestro último animal es un felino muy avi. Es amigo de Lulú y es karateka. ¿Quieren una pista? Vamos a ver esta canción. Disco, disco, chino, 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 fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino. ¿Ya saben quién es? ¡Sí! ¡Es el tigre! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Bien hecho! Para continuar jugando juntos, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós!